Yo fui parte de la Fundación León, hice la capacitación, la terminé y por suerte me tomaron en el grupo de signos. Recién salí de la secundaria y no encontraba bien el rombo y el curso la verdad me hizo cambiar de carrera, me hizo conseguir un trabajo y me hizo encontrar una profesión. Yo trabajaba de pintor, después dejé eso y conseguí otro trabajo de ayudante de albañil y se me complicaba con un poco los horarios, pero no quería dejar el curso. Me sentía reacompañado con los profes, con Natalia, que me dio ánimo a que termine, que ya quedaba poquito, que no deje, que no baje los brazos, que era una muy buena oportunidad para sumar al currículum y experiencia también sobre la programación. Y salió todo bien, gracias a Dios. Yo estaba viviendo en Gobernador Piedra Buena, de la localidad de Puesto del Medio, departamento Burrullaco. Y terminé la escuela secundaria, me tuve que venir para aquí, para Capital, a vivir por el tema de los estudios. Yo quería aprender, me ofrecieron el curso y yo no tenía conocimiento de nada. Y por lo que yo lo elegí fue porque quería saber de qué se trataba, quería conocer el mundo de programación. Todo es base de esfuerzo. Aquí nadie te regala nada y la verdad que llegar al curso, de verdad, te enseña muchas cosas, pero después queda un 90% parte tuya, que le pongas ganas y que demostré que aprendiste y tenés ganas de progresar. Siempre por la búsqueda de conseguir algo mejor, pude dejar de trabajar de capachero y ahora estoy trabajando en la empresa Teleperformance. No solo que aprendí, sino que me relacioné con otra gente, con mis compañeros y estuvo bueno. Mi nombre es Marco Hidalgo. Mi nombre es Marco Samuel Jaime. Mi nombre es Rojas Ebernauel. Trabajo en Sigma como programador. Soy programador. Y me formé como programador gracias al acompañamiento de Fundación León.